Bien, últimamente se están haciendo muy virales los vídeos relacionados con todo el tema de los airdrops. ¿Qué son los airdrops? Para resumirlo de una forma que todo el mundo lo entienda, sería cuando un proyecto, una empresa, lanza un token y reparte una parte de esos tokens completamente gratis a gente que haya interactuado de alguna manera con el proyecto días, semanas o meses atrás. Es decir, toda la gente que haya sido early adopter de ese proyecto, que haya utilizado ese proyecto, recibirá un airdrop de tokens de regalo que obviamente luego puede vender y ganar un dinero completamente gratis. Hasta aquí todo correcto, a todos nos gustan que nos regalen dinero, pero los problemas llegan cuando tenemos cosas como esta. Durante los últimos días, mucha gente ha subido vídeos y vídeos de airdrops de proyectos que al igual que sui, no tienen ninguna intención, al menos ahora, de dar un airdrop. Pero mucha gente aprovecha este FOMO para subir este tipo de vídeos con cualquier cosa y ellos mismos lo han desmentido de forma pública. Podéis buscar en YouTube sui airdrop que os saldrán miles y miles de vídeos promocionando, algo que la misma empresa ha desmentido. Así que nosotros en este vídeo os vamos a traer un airdrop que sí ha sido confirmado prácticamente al 100% y que puede llegar a estar al nivel del airdrop de Optimist, que si recordáis hace unos meses repartió entre 10.000 y 50.000 dólares a muchas personas que habían interactuado con ese proyecto. Es una absoluta locura, pero ya vemos que esas cantidades pueden ser completamente posibles. Aptos hace un par de semanas repartió entre 1.000 y 7.000 dólares a 100.000 personas, siendo una blockchain que no está para nada al nivel de lo que os voy a traer el día de hoy. Así que venga, empezamos, pero antes de nada, recordad que en todos los vídeos sorteamos 100 dólares en USDT. Los únicos requisitos para poder participar, estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo, ponernos vuestra opinión por comentarios. Tampoco os olvidéis de pasaros por nuestra comunidad de Telegram, donde os mantenemos informados de forma gratuita día a día de lo que pasa en el mundo de las criptomonedas. Lo tenéis siempre en la primera línea de la descripción. Sinceramente creo que este vídeo os va a encantar, pero va a ser un poquito más tutorial porque necesitamos hacer esto paso a paso para poder interactuar de la forma adecuada con este proyecto y ser elegibles de cara a ese futuro airdrop. Estamos en Defiyama, una de las plataformas más importantes del mundo de las finanzas descentralizadas donde podemos ver los datos de prácticamente todos los proyectos en este mundillo. Y ya, ahora sí, os voy a contar de qué proyecto vamos a buscar ese airdrop. Se trata nada más y nada menos que de la blockchain de Arbitrum que actualmente ya tiene más de mil millones de TVL bloqueados. Esto es una absoluta locura, ya que si vamos a todos los proyectos en general vemos que, por ejemplo, en todo Uniswap hay 4.200 millones. Entonces esto nos dice que básicamente Arbitrum tendría un cuarto de todo el TVL que tiene actualmente Uniswap. Que es al final un proyecto que todos conocemos, ¿no? Y además si lo comparamos directamente con Optimist que fue uno de esos proyectos que repartieron airdrops de entre 10.000 y 50.000 dólares tiene ya, o sea, ya lo ha superado por un poquito en ese valor bloqueado teniendo también mil millones o mil veinte millones y Arbitrum mil cincuenta. Así que podemos hacernos una idea del impacto que va a tener esta blockchain de en cuando saquen su token y cuando reparta ese airdrop. Porque sí, lo bueno es que ellos aún no han sacado el token y ya tienen todo este valor bloqueado. No han necesitado sacar aún ningún token para capitalizarse, para que la gente invirtiera ni nada. No, primero montaron el proyecto, consiguieron más de mil millones y ahora van a hacer un token y ahí es cuando entramos nosotros para adquirir el airdrop de ese token. Lo primero que tenemos que hacer es interactuar con su puente de Arbitrum. Para esto solo necesitamos nuestra cartera de Metamask y agregar la red de Arbitrum. Os dejaré todos, todos los enlaces paso por paso en la descripción, incluso este directamente de Binance, donde nos explica también paso por paso cómo agregar la red de Arbitrum a nuestra Metamask, nos pone aquí abajo también las redes para que copiemos y peguemos y ya tengamos Arbitrum en nuestra red de Metamask. El siguiente paso que necesitamos para interactuar con este Bridge es tener algo de Ethereum en la misma Metamask, pero de la red de Ethereum, ya que Arbitrum funciona con Ethereum. Conectamos nuestra Metamask desde la red de Ethereum y aquí vamos a hacer una pequeña transacción desde nuestra red de Ethereum a la red de Arbitrum One. Ponemos por ejemplo 0.01 Ethereum, nos pone aquí cuánto sería, bueno serían como unos 15 dólares, pagaríamos una comisión, etcétera, etcétera. Y haríamos la transacción. Le daríamos aquí, tardaría unos minutos y ya moveríamos ese Ethereum desde nuestra red de Ethereum a la red de Arbitrum en nuestra Metamask. Después también es muy importante hacer otra transacción exactamente igual, pero Arbitrum Nova, que es otra red que ha sacado el proyecto de Arbitrum. Así que igualmente ponemos 0.01 y movemos de nuevo ese Ethereum a la red de Arbitrum Nova. Obviamente antes de poder hacer esta transacción a Arbitrum Nova, que es otra red diferente, también tenemos que añadir la red de Arbitrum Nova a nuestra Metamask, igual que hicimos con Arbitrum One. Tenéis también los datos en la descripción para poder añadirla directamente a vuestra Metamask. Simplemente copiáis y pegáis. Bien, después de haber hecho esto, ya tendríamos el primer paso, así que pasemos al segundo. Estamos en Galse.com, donde hace ya bastante tiempo, más de un año, la gente de Arbitrum sacó unos NFTs que se podían climear conectando nuestra Metamask y haciendo todas, todas estas misiones. Al acabar te darían el NFT y ya tendrías más parte de ese futuro airdrop. Pero resulta que si pulsamos aquí, esto ya ha finalizado el 27 de junio de este año, hace muchos meses. Entonces os preguntaréis, SEO, pero entonces, ¿cómo podemos conseguir este NFT? No os preocupéis. Iríamos a la página de Stratos y aquí compraríamos esos NFTs en la página oficial de Arbitrum. Repito, no os preocupéis que tenéis todo paso por paso en la descripción por si necesitáis ver este vídeo varias veces y también podréis hacerlo leyendo todo en la descripción. Simplemente iríamos aquí a cualquiera, son todos exactamente iguales. Vamos a coger, por ejemplo, este y ahora le daríamos a Buy Now. Compraríamos ese NFT. Vamos a hacerlo incluso aquí en directo. Iríamos a la red de Arbitrum, ya que esos Ethereum, que al final son como 10 o 20 dólares, tenéis que tenerlo en la red de Arbitrum. Por eso es recomendable que cuando estéis en el puente mandéis al menos una cantidad que también os llegue para poder comprar este NFT. Es muy poquito, pero ya que hacéis ese primer paso, pues para no después andar mandando otra vez más Ethereum y os cobre más comisiones, ¿no? Ya en el primer paso os mandáis una cantidad suficiente para poder comprar este NFT. Como veis, en apenas 10 segundos ya lo tenemos comprado y lo tendríamos en nuestra cartera. Y ahora tendríamos que ir a la página de gill.xyz, que obviamente también la tenéis en la descripción, donde tendríamos que hacer muchas, muchas tareas que a lo mejor tardaríamos horas en hacer y que seguramente mucha gente que no estaría acostumbrada al mundo de las criptomonedas le costaría bastante. Pero tranquilos, nosotros vamos a hacerlo tan solo en 20-30 segundos, haciéndolo todo a la vez, todo en uno, de la forma que veréis a continuación. Obviamente conectamos nuestra cartera, nuestra metamás, aceptamos, verificamos y todo esto. Y el tema es que una persona, como podéis ver aquí, ha juntado todas esas tareas en un solo contrato inteligente para que en 20 segundos ya tengamos todo hecho y a esa gente que le puede ser más complicado lo tenga mucho más fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir a este enlace de aquí, que también lo tendréis en la descripción, y nos llevará a la página de Arbiscan, donde se pueden ver todas las transacciones y todo esto. Simplemente iríamos aquí a contract, contract, contrato, y aquí tendríamos que darle a write contract, ¿vale? Bien, ahora simplemente conectamos aquí nuestra metamás en connect to web3, le daríamos a aceptar, ¿vale? Aceptamos, tal, 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 perfecto, tenemos conectado. Y ahora iríamos aquí al punto 2, a purchase bundle, y colocaríamos 0.02, que es la cantidad que nos estarían cobrando en comisiones por hacer todas estas transacciones. Le daríamos a write y simplemente aceptaríamos y confirmaríamos esta transacción. Y ya veréis que directamente después de haber firmado esa transacción, nos vamos de nuevo a guild.xyz y ya nos sale que tenemos acceso a absolutamente todo con un simple paso. La verdad es que es una barbaridad darle desde aquí las gracias a este chaval, que se lo ha currado, pero bien haciendo un simple contrato para evitarnos todas estas transacciones manualmente. Así que en este punto ya estaría todo hecho y ya podríamos obtener ese futuro airdrop con absolutamente el máximo de tokens que reparta. ¿Vale? Y después de hacer todo esto, el último paso y el más sencillo sería entrar en su Discord, que también os lo dejaré en la descripción. Aceptamos todo lo que nos pida y directamente con eso ya estaríais participando en absolutamente todos los tokens posiblemente disponibles en el futuro. También como consejo personal no os olvidéis de seguirlos en redes sociales ya que todas las noticias salidas del token y todo esto las tendremos por ahí. Recordad estar suscritos al canal, darle un buen like al vídeo y poner por comentarios qué os ha parecido. Yo creo que ha quedado un buen tutorial. Y lo más importante de todo esto es que ya hemos interactuado de absolutamente todas las formas que hay hoy en día disponibles para poder adquirir ese airdrop en el futuro. Hacedlo paso por paso. Podéis ver el vídeo varias veces y seguir también las directrices que os dejaré en la descripción paso por paso. Muchas gracias, un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.